hola buenas a todos vamos a continuar con pokémon x y el otro día llegamos a la ciudad esta que no me acuerdo cómo se llama tal vez debería recordar cómo se llama pero no me acuerdo cómo se llama no hay un cuestión estoy conectado no porque me envías polleces voy a cambiar vamos a mirar espada no que usualmente quito la conexión a internet cuando quiero empezar esto vamos a continuar con pokémon x llegué a la ciudad esta se llamaba se va relieve efectivamente y derroté el líder de gimnasio pero no recuerdo qué más tenía que hacer hablaron de una carrera de bicis los npc por aquí y el líder del gimnasio pero no veo yo que ocurra nada voy a probar a continuar camino menires a un vaya gratis vaya pavalla bien nombres de las vallas no me los conozco pues ruta 10 supongo vamos a ir avanzando creo que no tengo nada más que hacer he curado todo el equipo y todo eso deberíamos estar listos para continuar entrenadores voy a voy a golimmear que podemos hay cosas que hice fuera de cámara capturé algún hondur no está mal pero lo capturé capturé algún pokemon no estuve sobre todo ciscando le volvía hacia atrás bastante y volvía a la guardería a ver a ver los ya tengo un ya tengo un ya tengo un pájaro de fuego como se llamara tengo otro otro torch y con la habilidad y con todo bueno pero por ahora no creo que lo use está en nivel 1 una burbuja que no quita mucho lo matará es probable que sí lo maté bueno travesera tenía que haber hecho ataque rápido lo sé hay y hay ibis salvajes es el primer juego en el que ibis salvajes no que yo recuerde ya digo me he saltado cuarta y quinta pero usualmente ibis era una cosa de toma un ibis ojo dios un pikachu falso volador debería cambiar el pokemon que llevo primero tengo que subir a los otros ya ya volverá a salir no creo que emolga sea tan en rubí también salen ibis salvajes guapos me puedo hacer la colección de ibis de todos los colores a ver pokemon voy a poner delante al que tenga menos nivel que es la espada y gozila también pero bueno vas a entrar a alguno de los pokemon que capturas no voy a completar la poquedes pero a los otros pokemon que estoy capturando son pokemon que me gusta el aspecto y puede ser que me puede seguir para combates aéreos la rata esa voladora oh dios matar con fuego seguramente no los use durante la historia pero me los quedo por si acaso me estoy quedando así los pokemon que molan por si acaso vale el perro este que es normal a por el golpe aéreo por hacer algo no le quitan nada a este ahora es tipo hada por qué claro que me vamos a paralizar el primer lengüetazo no podía ser de otra manera pues voy a subir a gozila entonces sí o sea que ahora mismo no lo subo pero pero cuando no grabo yo eso a lo mejor a uno de los que capturo si que los voy subiendo y esas cosas tipo hada entonces siniestro no le va a quitar una mierda no vamos a probar el mordisco le quita algo si quiera algo no es muy eficaz pero le quito más que con la espada macho la espada ahora mismo tengo que subirla ahora mismo no me está no me hace nada vamos a poner la trampa roca para joder y que me pegue otra más aunque no quiero capturar ah y me paraliza ah no vale bien me ha paralizado pero no me ha paralizado de verdad vale este comienzo de ruta ha sido una puta mierda voy a volver a curar el estado de los pokemon porque gastar gastar los objetos de curación es delito esto no ha salido como esperaba ¿dónde está aquí? eeeem bueno nada voy a tirar por la ruta voy a ver es que macho quiero subir a los pokemon que tengo aquí a la espada y al dinosaurio pero no me están siendo útiles contigo hablé ¿no? sí ah si lo de la torre de maestra de ciudad yantra o como se llame eh... será algo que viene después por cierto ¿tengo fuerza? ¿me lo puse en algún pokemon? dejarme comprobar porque tal vez debería pues fuerza lo conseguí ¿qué pokemon puedo hacer que utilice fuerza? pues ahora mismo me parece que Godzilla va a ser la opción no se lo enseñé a nadie ¿verdad? no se lo habría enseñado al... eeeem no se lo enseñé a nadie fuerza es que no suena... no le enseñé golpe roca a alguien pero fuerza creo que no fue corte lo que enseñé también que creo que se fue a la espada sí mmm... trampa rocas es que está bien luego encanto encanto no me va a valer por ahora pues ya está encanto así por lo menos puedo hacer que el dinosaurio mueva rocas porque hay objetos escondidos creo que... no estoy seguro pero por lo que he visto hasta ahora las MO's están siendo optativas no tenía que haberle dado ahí osea me abren zonas con objetos y cosas así un poco secretas pero no... no parece que sea obligatorio como otros juegos lo cual es de agradecer por cierto me han dado un regalo no se porque tengo el online desactivado y sin embargo aquí me están saliendo pokemon de la gente conocida y me dan... me dan... Pikachu quita he usado... fuerza así a ver ahora... Pikachu aparta... quiero el regalo me dan regalos de decoración para lo de... esto lo voy a quitar voy a poner super entrenamiento a que la espada le pegue ahí al saco por lo menos para no despistarme yo más de lo que normalmente hago oh mierda un puzzle de estos vamos a bajar de la bici eh... vale... no parece muy difícil no 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 me cago en mi vida eh... aunque a lo mejor lo he hecho bien por accidente pero voy a ver... la única... es surf... bueno pero... surf... no está... oh dios mío... una horda de... de pokemon de estos... y claro son roca que no les voy a hacer una puta mierda bueno... froggy con el... con este... parece como estar en las islas de pascua son roca que más por cierto... porque ahora todo el mundo... que sean roca cero seguro... ahora todo el mundo tiene dos clases... surf y fuerza ya pero fuerza... esto parece... no puedo escapar... bueno... fuerza parece... creo que toda... creo que es optativa pero no lo sé... me parece que no es obligatoria son obligatorias para acabar el juego... ah o sea que sí que hay que usarlas en alguna parte hay un nose pass que tenía robustez y ha dicho no pienso morir si no 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 hagáis spoiler o avisar poner spoiler o algo en el comentario que tenga aunque sea un... un spoiler pequeño porque luego a veces me los como y pues está feo... porque por ahora no... sé algunas cosillas del juego y algunas cosas que deduzco pero... he tratado de no spoilearme... bueno... hay algunas cosas que son como siempre que no cambian en el pokemon ni aunque quieran para acá... esto... no es ni un puzzle ni en nada... o sea esto es... difícil no hacerlo bien... espero que la recompensa sea buena... uh... MT... onda trueno... onda trueno no... bueno... me será útil ahora que se pueden reutilizar... algo es algo... vale... eh... un... 1 o 2 combate salvaje más antes de meterme con el entrenador que los entrenadores llaman un poco más de respeto... ¡oh! hablando del rey de roma... bien... tiene nivel 20... cortes... a ver... a poco a poco... poco a poco... me voy a arriesgar a darle un corte más... Eevee no te mueras... que ha sido eso... ah... garra rápida que se la equipé... menos mal... uff... el pizcajo... no... he compro... si he comprado superballs... bien... ven con papi... Eevee... interesante... interesante... porque puedo tener un huevaco de Eevee... me puedo hacer... tiene... tiene que estar el típico que saca el equipo de Eevee... de todos los... de todos los... de todas las evoluciones... y no estaría mal... no sería mal equipo... vale... bueno... nombre para Eevee... es macho... es una ardillica adorable... y no sabemos a que lo vamos a evolucionar todavía... pero si tenéis idea también de a que queréis que lo evolucionemos... no creo que lo use... tengo un equipo bastante completo... ¿a que lo voy a evolucionar? es que no tengo que elegir... es que va a haber un montón... o sea... puedo hacerme un Eevee de cada... Alvin... la sabrilla está bien... sé a quién no lo voy a evolucionar... que es al nuevo... porque el nuevo da asco... el de las... el de los lacitos... o sea... que creo que ese era por felicidad... no va a estar en mi equipo ahora mismo... y no va a estar en el jardín Pokémon este... por dios... que feo... si... fuego ahora mismo no necesito... por ahora Alvin... si sale algo mejor... nombres... 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 sí... cuesta bien... ahora mismo no tengo Psíquico... pero bueno... ahora mismo no lo voy a usar... con el equipo que tengo... por ahora me inspira confianza... Pancracio no me pega... Ah... Puede que haya más ratas de estas en el futuro... Puede que se vaya a hacer huevos luego con el... Eh... Puede que se vaya a hacer huevos luego... al... al jardín... a la guardería... porque tener un ejército de... de ibis evolucionados... mola... bueno... bueno... tú... ya he capturado algo... ya me siento... en confianza con la ruta... este lugar resume energía por todos lados... me ha venido de perlas para cargar las pilas... cada uno dice una tontería mayor... no hace... ooooh... Psíquicos... psíquicos... solo... Oh mierda... es un... un... este volador... A ver... si no recuerdo mal... y es bastante probable que recuerda mal... fantasma... contra psíquicos... se hacían la contra mutuamente, no? Si... bien... recuerdo alguna cosa... es un... es un... una célula... duplicándose... es súper raro... la energía que dispondéis es absolutamente desbordante... espera un momento... esta no es... esta no es el tío este de la imagen que salía... que en la versión inglesa... decía... decía lo de... is over night thousand... estoy seguro... y estoy... había una imagen... luego si eso... si me acuerdo en youtube la pondré... era... por lo menos era uno de estos... no sé si era el mismo... pero... yo... me parece a mí que sí... solo por lo que ha dicho... eh... voy a seguir cazando Pokémon random... vaya... eh... con un Eevee me vale... gracias... voy a usar una danza de espada... un par de cortes... y se muere yo creo... luego... luego lo miraré... cazalo otro... no sé yo... abusar aquí de Pokéballs... tío ya... vale... voy a hacer una cosa... puedo... voy a cazar Pokémon... fuera de cámara... y eso... no voy a cazar aquí... por no perder tiempo... pero la experiencia... me la voy a quedar... si... la garra rápida que tiene equipada... la espada no está funcionando... ni una puta vez... sale como que funciona... pero se va atacando después... eh... cazaré fuera de cámara... vale... estas cosas... para no... para no... estar aquí capturando media puta hora... y por media hora... que a lo mejor sí que es lo que estaré... para no estar una hora... eh... tú... no me... no... ¿estamos encontrados una piedra? eh... a ver qué Pokémon... Geodud... ah dios... santo es una de estas... Aida... esa Aida... atención... eso definitivamente no es una piedra... uh... planta... volador... no... sea... no... será capaz... Pokémon de planta... tío... nada más que... al momento... es planta volador... o sea... no le voy a hacer una puta mierda... gente... con sus... putas mierdas de... los Pokémon de planta... son todos de... de afectar al estado... me da mucho asco... gosila... cómetelo... en la villa Pokémon... salen Zoroars... sí... podría haber usado Enifalco... pero quiero subir a estos... mierda... soy dragón... y... me ha hecho un ataque de Hada... porque los regalan ahora... cómetelo... qué lentos somos todos en mi equipo... por favor... bueno... todo lo que estoy usando ahora mismo... muy rico... no suficiente... pero... cuál es tu 3DS... una 3DS XL... azul... voy a usar Fuerza... aunque tiene pocos PP... no tiene que usar Fuerza... Fuerza... cago en el viento férico... y en su padre... eh... mola... mola la animación de Fuerza... a ver quién es el siguiente... y decido si cambio o no... Anfaros... eh... Azumaril... mmm... superamigo... definitivamente... no sé si ha dicho Azumaril o Azuril... una de... una de las dos... vamos... superamigo... al evolucionado... esa Hada también... ¿verdad? ahora... da igual... espératele un rayo... nada más que para ver la animación... que no la he visto aún... no está mal... no está mal... buen trabajo Pikachu... sí... ahora han metido tipo Hada... hasta abajo de las piedras... han metido pocas Hadas nuevas... pero sin embargo... muchos Pokémon antiguos... les han metido el... la clase Hada por el culo... macho... a... Dunsparce... quién era... Dunsparce... Dunsparce... quién cojones era... es... arena... puede ser... o tierra... o algo así... me suena... creo que sí... voy a arriesgarme... a sacar a Froggie... puede ser una mala decisión... creo que lo he visto ya... pero no me acuerdo... una hormiga león... ¡ah! Dios... la mierda esta... vale... la zapatilla... esto es... agua-tierra... o algo así seguro... pues canon... algo hace... es normal... no me digas... parece de todo menos normal... o sea... es... han juntado unas cuantas cosas ahí... parece una especie de... de bicho de estos acuáticos... que van por el fondo del agua... pero con alas... mira... pues lo voy a tirar... por burbuja mismo... supongo que lo quitará... por la stack... y tiene un aguijón... también... es de todo menos normal... a ver... ahora debo curar a mis... porremón... ay... no sé qué ha dicho... da igual... nada importante... a ver... repítemelo... no se parecen en el... en el mundo... y luego en la imagen... macho... aquí parecen personas normales... y no... lo que quiera ser... que sea... lo que te ataca ahí... si es zura como una... piedra... pesa como una piedra... pesa como una piedra... es... 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 es rusa... y me roto un diente... un... ciente... ah no... se roto un diente... pensaba que era rusa... vaya... Nintendo... por qué no... por qué no... más estereotipos racistas... por favor... son... son divertidos... me roto un diente a morderla... a almorcerla... tiene que ser una piedra... vale... pensaba que estabas hablando de un Pokémon... costumbre de que todo el mundo me hable nada más que de Pokémon... en este juego... tengo... una valla de... antiparas... tengo 800.000 vallas antiparasis... vale... como me aburría y quería... no quería hacer cosas... de avanzar en la historia... antes... antes de los live streams... me puse a... a... a tocarle al huerto... porque... me aburrían... tengo un montonaco de vallas... puedo curar mis Pokémon prácticamente gratis... aaaah... voy a golismear un... tengo el Pokémon dormido... da igual... puedo escapar aunque esté dormido... quiero ver a ver qué hay en las... en los yers bajos un poco... Pokémon... aaaah... otro de estos... me voy a ir... antes de que me utilicen lo de no puedes escapar... va a ser una idea... soy súper lento... puede que... bien... he huido... menos mal... no me gustan las hordas... pocos ataques tengo de área... debería despertar al Pokémon... porque creo que no tengo nada para despertarlo... otro perro... aaaah... el Fondur... que era el que me... interesaba... ahora no va a salir... evidentemente... pero bueno... da igual... me parece que voy a... tengo... tengo que tener algún despertar... mira lo está durmiendo... oye tú... ¿puedo despertarlos? porque... he tocado la pantalla de abajo... y parece como que se hubiera despertado el Pokémon... puedo mirar... si mi Pokémon lo he despertado así... estaría muy cheto o no... sigue dormido... voy a... voy a darle una... una esta... voy a darle una esta de despertar... y ya está... más fácil... y sencillo... toma anda... que si no no me subes... algo escondido... pistas para entrenadores... en la pantalla... toca el icono de un jugador... y después el nombre... para consultar el perfil... no me apetece... gracias... gente random... ¡Tú! esta ruta... parece... chunga... hace unos años... conocí un tipo de lo más peculiar... que se llamaba... Acromo... me dijo que estas piedras... tan deshumanas... emiten algún tipo de energía... fíjate tú... no vas a luchar contra mí... no lo entiendo... vale... será... como otro ruta... o será lo mismo Pokémon... coño... un golem... un golem... vale... por qué me aparece... como que ya lo he capturado... si es el primero que veo... porque... también me puse a hacer intercambios... por el... GTS... al azar... de estos intercambios misteriosos... y me regaló... y me dieron uno... aunque lo tengo... tengo una caja con Pokémon... Pokémon... de intercambios chungos... luego... luego la mostraré... tiene... tiene de todo... así que... ya te tengo... y mira que aun teniéndolo... no me acuerdo que clase era... pues supongo que sea... roca metal... como... todos los robos... voy a matarte... por la experiencia... y te va a matar... Fenifalco... me parece... o a lo mejor es siniestro metal... o siniestro roca... porque también meten siniestro... un poco... de Improvillón... Tazma Tierra... por dios... vale... he dado en el puñetero clavo... como iba diciendo... Froggy... eras tú... el que ibas a salir... un hidropulso... vale... eh... uh... nivel 30... superamigo... eh... que... especial 5000 suscriptores... ya dije que... no lo sé... que a lo mejor... lo dije en el vídeo... cuando anuncié... lo del Pokémon... hace unos días... tiene que haber cosas... escondidas por aquí... a Cholón... pero bueno... yo voy a tirar recto... y lo que me vaya encontrando... lo intentaré ir matando... Snubull... ya vale... no... no te voy a capturar... lo que quiera... abajo a la derecha... así... vaya... que ciego estoy... voy a por el objeto... dios santo... molaría que hubiera un objeto... repelente de hordas... y no lo voy a decir muy alto... porque a lo mejor lo hay... las hordas son cansinísimas... de matar... pero no lo había visto... tabla mental... porque hay un puto árbol en medio... esto debe ser... rollo psíquico chetarlo, ¿no? ¿dónde está? aquí... potencia los movimientos de tipo psíquico... debe llevarlo un Pokémon... vale... y esto es lo que... el objeto del Pokémon este... Larceus, ¿no? la de... la de psíquico... uh... ahí hay otro... no sé por qué voy andando como las personas... poniendo... una bicicleta... y unos patines... hala... a la bici... es para Arceus... pero también los psíquicos... le... afectaba... hola... sí... sé que este... me parece que estaba cheto... y es psíquico, ¿verdad? fantasma... me estoy arrepintiendo de haberlo usado... a lo mejor no lo mato... bien... no lo mato... le he quitado media vida... golpe aéreo... no debería matarlo... bien... me parece que... lo voy a capturar... es que psíquico volador... seguramente... voy a utilizar la última... la última pokeball usada... que es por cierto psíquico volador... hijo puta... no... no... Pikachu no evoluciona Raichu... por sí mismo... tengo que darle yo una piedra a trueno... a ver... ¿qué haría el zorro? porque golpe aéreo... a lo mejor lo mata... pero no le ha quitado mucho... voy a probar... y ahora va a ser crítico... en verdad... no ha sido ni siquiera crítico... vaya... que bien... se me da capturar Pokémon... de verdad... como vamos de super pociones... hablando de otra cosa... bolsa... Pikachu... luego... la bolsa luminosa... la bola luminosa... no bolsa... creo que te la daban capturando Pikachu... la buscaré fuera de cámara... porque a mi Pikachu le pongo una bola luminosa... y ya está... y se va a chetar más que la hostia... pero sí... a Pikachu no lo voy a evolucionar... se va a quedar como Pikachu... es más bonito... solo tengo 8 super pociones... es una cosa que debería haber tenido en cuenta... le da una bola luminosa... y ya está... esa cheta del laberno... y lee... ¿qué hacéis aquí? uff... cómo iba esto... oye tú... tú eres el que echó por tierra nuestros planes... para poder hacer los fósiles... ¿has visto estas piedras? son fuera de lo común... y pensad que llevan ahí 3 milenios... y que... esa frase está a medio... oye... que yo he venido aquí para hablar... aún me tengo que desquitar... ah... que no he venido aquí para hablar... o me tengo que desquitar contigo... por lo de antes... ja... pues que sepas que la venganza... es un plato que se sirve frío... y con estilo... hace... una hora... media hora... que me enfrente a vosotros... en lo que es los vídeos... no hace tanto tiempo... si se sirve frío... os podéis haber esperado un poquito más... mi espada... contra siniestro... fuego... igual a... una puta mierda... así que... rana... mata... 5% en todos los pikachus salvajes... o sea que... debo inflarme a capturar pikachus... a ver si la llevan... esto no es lo que me cambia... me estás haciendo lo mismo que la otra vez... es muy listo tú... ah... la broma... la broma... es para ti... porque... mi vena fleck... te puede hacer... golpe roca es de lucha... o sea que no... pero juría dragón... de 40 en 40... ¿cuánto voy a poder tener? 80 como mucho... no llega... por dios... no tienes una mierda de vida... ah... te voy a dar un golpe roca... por probar... no sé... los cabrones tienen estilo... que por cierto se me ha ocurrido... otra voz... para su líder... espero... que volvamos a ver pronto a... no recuerdo como se llamaba... el... el líder este de... del... porque es evidente que es el líder... el tío que nos salió en la ciudad de Luminalia... que también iba bien vestido... se me ha ocurrido una voz... que no voy a spoilear... Golbat... mira no tiene Zubat... han... han pasado a Golbat directamente... esta gente sabe... lucha super eficaz... era super eficaz... vaya... buenas Golbat... tengo... una bola voltio... por ejemplo... que queda super bonita... hacerla... para ti... ves que bien... por dios... tenía que haber usado rayo... pero el rayo creo que tenía menos precisión... nada... ataque rápido... y acabamos... yus... soltaba experiencia este tío... me habrás derrotado... pero tengo estilo hasta para perder... siempre dicen lo mismo... además mira... mi... mi camiseta nueva... y me he teñido el pelo... lo hice fuera de cámara... volví a hacer a Luminalia... porque eso ya sí... y eso sí... necesito otra gorra... tío... no me gusta esta... pero bueno... ahora las he visto... vencido por semejante mocoso... eres alguna especie de entrenador prodigio... que... no... llevo más de dos Pokémon en el equipo... es de lo que se trata... mmm... ajá... entendido... qué gusto enterarse de una nueva misión... por el omisor... derrochas tiro a las puertas... no me saques el iPhone... seguro que igual... seguro que igual que quien lo diseño... y hablando del tema... mira con que estilo me escabullo... eso... va a ser espatarrado... no... 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 no...